Son las 2 de la tarde con 17 minutos y ya están los oyentes con nosotros, nos acompaña. Ojalá que los colegas de Radio Portada de la Libertad también estén en sintonía con nosotros. Tenemos a su director de varios espacios en la radio, que es Alexander Besson. Pero está esta otra faceta de decimista, poeta, es un romance con las letras, con el mundo de la poesía, de la poesía y de la creación en sí misma. Alexander, ¿qué ha sucedido, qué experiencia has tenido con esta edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana? He visto una expansión de la participación internacional, pero además también ha sido expansiva la recepción popular en Ciudad de La Habana, en los espacios en que los poetas les ha tocado leer en este afán de lograr que la poesía llegue a todos, que la poesía trate de sensibilizar a cada una persona. Creo que en esta edición se ha visto un poco más fortalecida esa misión. ¿Qué le distingue en el quehacer de la poesía a usted como creador? Bueno, realmente distinción así es un problema de voz propia, de estilo, pero me parece que he tratado de seguir, es decir, de seguir bien de cerca la evolución de la poesía cubana, lo mismo de la poesía libre y de la poesía silábica, que es donde mayor fuerza tiene mi obra, y he tratado de imbricar mi creación imprimiéndole un sello propio, imprimiéndole un pensamiento, imprimiéndole un estilo. Yo creo que de eso se trata, de eso se trata la distinción. Creo que yo soy parte de un grupo de poetas que en los años 90, pues, le hicieron aportes significativos a la décima cubana, porque todos conocen, o los avisados en esto conocen, de que son llamados la generación del 90, que lograron romper con toda una amalgama idioestética que arrastraba ya generaciones anteriores y se insertaron nuevas formas de decir en la décima. Y la décima sugiere una estructura, una estructura fija, flexible, en cuanto a temática, en la manera de decir. Es una estructura rígida, la clásica. Lo que pasa es que, precisamente, los poetas, cuando llegan ya a cierto nivel de maestría, pues, van a experimentar. Y entonces comienzan los experimentos, comienzan las rupturas de todos tipos de clases. Incluso la ruptura no solo idioestética, sino además estructural. Comienza a deformar la décima. Y muchas de esas cosas, de esos experimentos, pues, han sido verdaderos aportes a la estrofa del género. Esta edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana estuvo dedicada a la poesía oral y popular. ¿Hay diferencias en la manera de decir los tiempos actuales? ¿Ha cambiado esa manera de decir lo que se llama performance? ¿O relacionado con el mundo del teatro? Mira, precisamente, el poema alcanza su verdadera complexión física cuando se convierte en canto. Cuando logra mixturar en un solo cuerpo palabras y música. Y yo creo que la poesía está cada vez más urgida de regresar a sus orígenes de cuando fue cantada por los baedas, por los escaldos. Es decir, tiene que rescatar la poesía, su condición escénica. Y cada poeta debe cuidar cada vez más su proyección escénica. Para que la poesía se convierta en un espectáculo público. Y por eso las nuevas generaciones de poetas están hurgando en otros modos de llevar la poesía al público. Y por eso se están haciendo performar. Por eso se están incluso dramatizando los poemas. Se están haciendo otras maneras. Y mixturando la poesía con otro género, por supuesto, que es para lograr que se convierta en todo un espectáculo colorido, proteico. Que llegue al público de esa manera, con fuerza. Una manera de recibir la poesía es siempre relacionarlo, estar condicionado con el mundo rural, con el mundo de la guajira, de los campesinos. Sobre todo la décima. Exacto, sobre todo la décima. La décima que tiene una raigambre enorme en ese sector. Porque precisamente la décima cuando llega a Cuba, en el siglo XVII, pues se divide, se escinde en dos vertientes. Una que es escrita y otra que es improvisada. La improvisada todavía pervive para bien de la literatura cubana, para bien de sus valores culturales, pues la décima cantada todavía subsiste. Y es un orgullo, a pesar de que en otras ocasiones y en otros espacios es sorrayada, lamentablemente. Pero esta es una manifestación cultural de mucha raigambre en Cuba. Por cierto, mañana en Guinness, provincia de Mayabeque, descarga en la Casa de la Décima de Guinness. En horas de la mañana. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir dando detalles sobre el cierre de este Festival Internacional de Poesía de La Habana. Converso con Alexander Besú, director de Radio Decimista y Poeta. Llegará más adelante en esta emisión de A Buena Hora, porque seguimos en este momento con algo más. Escuche esto.